¿Te has preguntado si tu enamorado también está interesado en ti? A veces puede ser difícil de saber, porque todo el mundo expresa la atracción y el interés de una manera diferente, y entendemos que quieres estar segura antes de empezar a lanzar tus pistas también. No te preocupes, aquí con nuestra lista te respaldamos con las mejores señales de que él está interesado en ti, así que empecemos. Te mira cuando no estás viendo. Como dice el dicho, odio que te vayas, pero me encanta verte ir. Él no lo puede evitar, él tratará de picar una mirada cada vez que pueda. Y vamos a ser honestos aquí, lo más probable es que sea cuando te das la vuelta y te estés siguiendo. Trata de mirar hacia atrás rápidamente si deseas atraparlo en el acto, o mejor aún, que tu amiga lo observe de una distancia para confirmar esas dudas. Trata de impresionarte con sus logros. No todos los chicos tienen las habilidades de hablar suavemente para ganarte y cumprimentarte para hacerte el tema principal de la conversación. Entonces es común que quieran hablar de sí mismos. Incluso podría sonar un poco egoísta, pero si él constantemente te está hablando de sus atributos positivos o increíbles adquisiciones o experiencias, lo más probable es que él esté tratando de impresionarte porque está interesado. Número 3. Le gusta bromear contigo. Esta señal es la primera táctica que desarrollamos en la escuela primaria, pero espero que sepas que una gran mayoría de chicos todavía recurren a bromear con la chica que les gusta. Puede parecer que no tenga sentido, pero básicamente es un mecanismo de defensa para criticar a una persona que les interesa. Significa que están nerviosos con tu alrededor e instintivamente tratan de obtener la ventaja y el control de sus emociones. Así que trata estas bromas como una manera de hacerte reír. Número 4. Contacto visual. Si lo tienes enganchado, lo notarás tratando de enganchar una mirada fija contigo más de lo normal, ya sea una conversación íntima, lado a lado, o él estando al otro lado de la habitación en una fiesta. Hacer contacto visual es una forma primordial de comunicarse. Una señal que siente lo opuesto por ti es evitar el contacto visual. Si no le gusta, sus ojos mirarán en todas las direcciones menos la tuya. Número 5. Siempre huele delicioso. ¿Te parece que se acaba de poner colonia cada vez que te encuentras con él? Probablemente es porque lo acaba de hacer. Los hombres no tienen un montón de opciones como las mujeres que tienen maquillaje y sus uñas y accesorios, pero su colonia es a lo que van. Por supuesto, podría ser que siempre lo use, pero si te das cuenta que se lo puso cuando estaban listos para reunirse, entonces probablemente lo está usando solo para ti. Número 6. Recuerda detalles de tus conversaciones. Si él está interesado, realmente va a escuchar todo lo que tienes que decir. Por una parte, él está interesado en aprender lo que te hace feliz y lo que te enoja. Y en segundo lugar, está reuniendo información que puede usar para impresionarte en un momento inesperado. Por ejemplo, podría sorprenderte con tu café favorito y exactamente como te gusta. O puede que recuerde una historia de la infancia que solo le dijiste de pasada. Ellos no son buenos escuchadores por naturaleza, así que si está guardando toda esta información es para hacerte sentirte especial. Número 7. ¿Lo ves feliz cuando te acercas? Nadie es feliz todo el tiempo. Al menos que esté interesado en ti y lo último que te va a mostrar es su lado malhumoroso. Si siempre parece estar de buen humor cuando te encuentras con él, significa que intencionalmente te está dando solo la mejor versión de sí mismo. Eventualmente, serás testigo de su lado gruñón, pero por ahora es una gran señal que le iluminas el día. Muchas gracias por visitar nuestro canal Eros, tu guía para todo lo que tiene que ver con el amor. Suscríbete apretando el botón rojo a tu derecha y enciende la campana de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros videos modernos e informativos. Déjanos saber en los comentarios qué otras señales pueden ser útil para nuestros siguientes. Danos un like si te gustó este video y recuerda de siempre amarte a ti mismo primero.